Para Raimi la animación es que recrea todos estos tistes con dibujos animados, ahí le va este. El padre de Pepito se gana la lotería y por supuesto Pepito pasa de la República de México a la Oxford National School, puro hijo de papi mami. Entonces la maestra está explicando la palabra evidentemente y para ver si han entendido, pues de ejemplo, a ver, Rony, déjame un ejemplo, dice, ok, a mi padre lo invitaron a la casa de playa descolonado de unos amigos, evidentemente a la mansión de la ciudad quedó vacía, ok, muy bien, muy bien. A ver, Jimmy, dice Jimmy, bueno, a mi papá lo invitaron a correr en la riato, se llevó el Porsche, evidentemente el Mercedes quedó en el garaje de la casa, muy bien, muy bien. A ver, Pepito, dice Pepito, bueno, ayer yo estaba en el living de mi casa, pasó mi abuela con el New York Times debajo del brazo, evidentemente iba a cagar porque ella de Indre no sabe un carajo. Todo lo apostaba hasta la crema dental y ya tenía al comandante aburrido y le dio, soldado Martínez, aliste sus cosas que mañana será trasladado al batallón de mi mayor que estaba, ese sí lo pone a caminar derechito, yo. Al día siguiente, cuando llegó al batallón, apenas vi unos soldados que estaban en portería, le dijo, ha puesto mil dólares que el mayor que estaba, sufre de las hemorroides, pero los soldados se quedaron callados y le dijeron al mayor que estaba, y el mayor que estaba, dijo, tranquilo, señores, yo tengo el expediente Martínez, yo sé lo que es con las apuestas, pero mañana va a quedar mal delante de todos ustedes. Al día siguiente dice el mayor, vaya sacando los mil dólares, señor Martínez, porque yo no tengo ningún problema de los hemorroides, compróbelo. El mayor se agacha, Martínez le mete el dedo en el trasero, dice Martínez, me ganaron, toma, aquí están los mil dólares. El mayor llamó al comandante anterior y le dijo, ese soldadito que me mandaste es un fraude, acaba de perder mil dólares en una apuesta donde decía que yo tenía problemas de las hemorroides, dice el comandante, no seamos tan pendejos, acá apostó 20 mil dólares a que era capaz de meterle el dedo en el trasero a mi mayor que estaba delante de todos. El tipo que lleva a la hija de 16 años al médico porque estaba con vómito, después que el doctor la examina, le dice el tipo al médico, doctor, ¿qué le pudo haber caído mal? Dice el doctor, mal, le cayó, fue bien, su hija está embarazada. El tipo agarra a la niña, se volvió loco, llega a la casa, patea la puerta, agarra la pistola y dice, dime dónde está ese malnacido para ella matarlo enseguida. Dice la hija, no es necesario que vayas, él viene a las 4 a hablar contigo. A las 4 en punto llega un tipo en un Lamborghini bastante mayor de edad, con ropa de marca, cadena de oro por todos lados, un Rolex de los más costosos. Y el padre de la niña cuando lo vea hasta las nalgas le temblaron, pero hermoso para el señor. Dice el tipo, sé del problema en que soy metido con su hija, así que desde ya le digo que abriré una cuenta en el banco para su hija con 50 millones de dólares, yates, autos de lujos, viajes a todas partes del mundo para ustedes y para ella. Y en caso de que su hija pierda el bebé, dice el papá, ¿qué, qué? Si lo pierde me la preña de nuevo. El tipo que llega donde el cura a confesarse, dice, padre vengo a confesarme, dice el cura. Ah, hijo, dime tus pecados. Y dice, padre, le confieso que me he casado hace 3 años. Y se cura. No, pero eso no es un pecado, hijo. Dice el tipo, ah, ¿no? Y entonces, ¿por qué estoy tan arrepentido, padre? Todo lo apostaba hasta la crema dental. Y ya tenía al comandante aburrido y le dio, soldado Martínez, aliste sus cosas que mañana será trasladado al batallón de mi mayor que sala. Ese sí lo pone a caminar derechito, yo. Al día siguiente, cuando llegó al batallón, apenas vi unos soldados que estaban en portería, le dijo, ha puesto mil dólares que el mayor que sala sufre de las hemorroides. Pero los soldados no se quedaron callados y le dijeron al mayor que sala, y el mayor que sala dijo, tranquilo, señores. Y tengo el expediente, Martínez, yo sé lo que es con las apuestas, pero mañana va a quedar mal durante dos, tres. Al día siguiente dice el mayor, vaya sacando los mil dólares, señor Martínez, porque yo no tengo ningún problema de los hemorroides, compróbelo. El mayor se agacha, Martínez le mete el dedo en el trasero. Dice Martínez, me ganaron, tome, aquí están los mil dólares. El mayor llamó al comandante anterior y le dijo, ese soldadito que me mandaste es un fraude. Acaba de perder mil dólares en una apuesta donde decía que yo tenía problemas de las hemorroides. Dice, comandante, no seamos tan pendejos. Acá apostó 20 mil dólares a que era capaz de meterle el dedo en el trasero al mayor que sala delante de todos. La señora que estaba en estado de adulterio con un tipo en su casa, de pronto escuchó las llaves en la puerta y dice, mi marido, mi marido, y tomó talco. Imagínense el ingenio, tomó talco y se lo regó así por todo el cuerpo y le dijo, usted es una estatua. Y el tipo, llegó el marido y se lo quedó mirando y le dijo, ¿y esto? Dice ella, una estatua, los Martínez tienen una y nosotros no nos podíamos quedar atrás. Ellos tienen una y yo quiero esta. Y el marido miraba al tipo. Y él, a las tres de la mañana, ese tipo, ya no podía con el sueño. Se levantó el marido de la señora, fue a la cocina, tomó leche y trajo un vaso con leche, se lo quedó mirando y le dijo, tome compadre, tómese la leche, yo sé lo que es eso. Yo era la estatua de los Martínez y mi agua me dieron. El tipo que le habían dado tremenda golpiza, no hallaba la forma como llamar a excusarse en la empresa donde trabajaba, porque lo dejaron arrastrándose por el piso. Ni siquiera podía abrir los ojos, porque las pestañas le pesaban de la paliza que le dieron. El tipo lo dejaron casi muerto. Bueno, como pudo, arrastrándose, llegó al teléfono y llamó. Aló, hablo con la señorita Silvana de Recursos Humanos. Dice, sí. Ay, señorita Silvana, le habla al señor Luis Castillo para pedirle que por favor me excuse unos dos o tres días, porque me siento muy mal, me duele todo, todo, no puedo ni moverme. Dice la señorita, ¿sabe qué, señor Luis? No le creo. Dice, ¿por qué, señora Silvana? Dice, porque yo a la noche lo vi muy abrazadito con una rubia. Usted pasó enfrente de mí, yo lo vi. Dice, sí, señorita, ese es el problema. Que mi mujer también me dio.